Nos preocupa mucho como el tema de las adicciones de todo tipo, porque no lo ubicamos únicamente de la perspectiva de drogas en sí mismas, sino todo lo que implica adicciones y eso como va afectando no solamente la conducta de lo que consumen o los que están en esta situación, sino toda la familia que genera y como afecta directamente toda la vida en general de las personas que consumen y de las personas que están alrededor. Contamos nosotros con un observatorio nacional de drogas, el cual reúne toda la información que nosotros proveemos tanto en el área de prevención, tratamiento, incluso te podría decir que hay datos de incineraciones que se llevan a cabo constantemente y donde CECATRIC pues por supuesto tiene presencia. Todo lo que son encuestas online para nuestros jóvenes y que eso no les quite más tiempo, sino que realmente nos permita a nosotros entender la magnitud del problema, porque hasta ahorita pues todo son supuestos, todo está en el tema de entender, pero sin cifras es muy difícil abordar la problemática, que es el objetivo que tenemos ahorita. Consta de una serie de preguntas que los estudiantes pueden contestar en diversos horarios online, pero es un perfil bastante amplio que nos va a permitir conocer con rigor científico realmente que es lo que está pasando. Para eso sirven estos estudios, como para romper mitos, para quitar creencias y dar datos exactos. Hay mucha producción de marihuana, ¿verdad? Por ejemplo, departamentos donde antes no había consumo, producción de cultivo de marihuana, pues ya hay datos del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ya una edad de inicio en el consumo de drogas de 10 años, es decir, que ya es a más temprana edad donde se está consumiendo drogas. Muchas, muchas de la población guatemalteca consideran que el tabaco y el alcohol no son drogas, ¿verdad? Y recordémonos que estas son drogas ilegales para los jóvenes, para los menores de edad, ¿sí? Pero que se ha tomado como algo, dijéramos, muy normal que los jóvenes consuman tabaco y alcohol.